El tipo de cambio puede parecer un número mágico que se define misteriosamente, pero la verdad es que hay una serie de razones detrás de este número. Y además tiene un impacto específico en la economía nacional. Por eso es importante estar al tanto de qué es lo que pasa al respecto. Actualmente, en el mundo, hay un contexto bastante específico, que es la guerra comercial que hay en este momento entre Estados Unidos y China. Esto ha hecho que el comercio entre ambos países haya caído un montón, lo que hace que menos dólares estén dando vueltas en el mundo. Además, ambos países, tanto China como Estados Unidos, son dos de nuestros socios comerciales más importantes. Esto ha hecho que nuestro comercio, nuestras exportaciones en general, se han reducido en cierta medida. En la medida en la cual estamos exportando menos, están entrando menos dólares al Perú, lo que hace que el tipo de cambio suba un poquito. Esto ha llamado la atención de algunas personas que piden que el BCR, que es la institución que tenemos en este país, para velar por la estabilidad, el tipo de cambio, la inflación y un par de cosas más, para que intervenga y haga algo respecto, para que revierta esta situación quizás. El tema es que el BCR no tiene como misión revertir la tendencia. O sea, si la tendencia del tipo de cambio es a que siga subiendo, ni modo, hay que dejar que siga subiendo. Lo que sí hace el BCR es día a día, o cada ciertos momentos, intervenir en el mercado para que este incremento no sea con picos, o sea, no suba de golpe un día y baje de golpe otro día y haya una tendencia a la subida en la medida en la cual está subiendo y bajando fuertemente. Sino que el BCR se encarga de que esto sea moderado, de tal manera que aquellas personas que necesitan saber el tipo de cambio para tomar decisiones, como por ejemplo, empresas que necesitan decidir cuánto van a exportar, o que necesitan comprar insumos en el exterior, para lo cual necesitan comprar dólares, o, en general, un montón de operaciones que necesitan del tipo de cambio para que no estén sometidos a incertidumbre, a no saber cuánto es el tipo de cambio, sino que vean, observen una tendencia que sea más o menos predecible. En ese sentido, que si el tipo de cambio está subiendo, hay que dejarlo subir nomás, y adaptarnos. Esto favorece a algunos y perjudica a otros, pero es una condición que tenemos que aceptar nomás. En los ochentas, en el Perú, tuvimos una pésima experiencia tratando de usar recursos del Estado en tratar de revertir esta clase de tendencias, y en vez de aplicar esfuerzos o tensión, a adaptarnos a las nuevas condiciones. Entonces, hay que tener, de todas maneras hay que estar atentos al movimiento del tipo de cambio, a la situación entre Estados Unidos y China, que todo se supone que va a seguir, así que hay que estar atentos a todos esos detalles. De todas maneras, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden dejarla en este video, o en las redes sociales, o si no, pueden volver la próxima semana para seguir hablando de economía. ¡Suscríbete al canal!